Hoy por hoy seguimos avanzando por Tolitito, los barrios, Tolitito, los distritos, somos los números dos de Lima Norte, vamos a bailar, vamos a observar. ¡Hola, Poltica y Ariel! ¡Hola, Poltica y Ariel! ¡Hola, Poltica y Ariel! ¡Hola, Poltica y Ariel! Comprende que seas tan liero, no necesito una barra de rejeda, las maneras de rejeda, la maneras de rejeda, las maneras de rejeda y las maneras de rejeda. ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Ajá, de César Reflex! 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 ¡Hombre que es un beso en el otro! ¡Que si te llamas me regaló! ¡Ajá, de César Reflex! 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 ¡Vamos, Cristi! ¡Vamos, Charly Papita! ¡Somos, Charly Papita! ¡La gente, Muliente de Arrico Carapagillo! ¡La promotora, M.I.L! ¡Dona León! ¡Sander Sala! ¡Somos, Stephanie! ¡La gente, del hotel de Huascar! ¡Eso! ¡Para gente! ¡Javier Omar y Samuel Valdesa! ¡La gente del 65 de Huascar! ¡Para gente del 65 de Huascar! ¡Para gente del 65 de Huascar! ¡Con mucho beriño también! ¡Ah, para Chirito! ¡Con mucho beriño! ¡Buenas Chirito! ¡Bienvenidos! ¡Toda la gente!